Bueno, señoras y señores, adornamos un poquito, adornamos un poquito el kiosquito aquí en la zona montañosa. Vamos a enseñarle, vamos a enseñarle a los fans, mira. Miren qué bonito. Miren qué bonito por aquí. Miren. Miren qué chévere. Miren, la Navidad llegó a la zona montañosa. Muchas felicidades a todos y cada una de las personas en el día de hoy. De acción de gracias, pero yo soy de las que pienso que Día de Gracias debe ser todos los días. Todos los días tenemos que darle gracias a Dios por un nuevo amanecer. Por el nuevo amanecer nada más. De estar vivos tenemos que darle gracias a Dios. Miren esto. Miren qué chévere, ¿ves? Vamos a empezar, lo voy a andar por aquí. Prende y apaga, prende y apaga. Entonces allí está el arbolito y acá, ¿ves? Prende y apaga, prende y apaga allí. Aquí llega hasta la maquita, pero vamos a presentarle. Miren qué bonito. Aquí, miren qué belleza. Abrilis, ven acá. Miren qué bonito está. El inflable. Aquí. En la zona montañosa, ¿ves? Así es que este domingo 27 estará cerrado los bacalaitos. Estará cerrado. Miren qué lindo. Feliz Navidad para todos. Gracias a Dios. Así es que los invitamos a que el otro domingo de más arriba vengan a los bacalaitos. Allá está aquí. Vamos a presentarlo desde acá. Allí está Gabriel. Y vamos. Vamos a ver. Miren. Allí está el kioquito. Es la 371. Qué bella es la Navidad, ¿verdad? Esperemos que estas Navidades, como todas, pues lo cojamos suave. Pase la llave. Si va a tomar, para que no hayan tantos accidentes en las carreteras. Vamos a evitar, ¿verdad? Tomar y al mismo tiempo guiar. Si toma, pase la llave, por favor. Que eso es una de las cosas que más causan accidentes en nuestras carreteras. Que lo cojan suave, que pase la Navidad en familia. Ya que te atende cuando estén en familia, pasarla bien. Y los adornos navideños, obviamente, son los que traen el espíritu navideño, como dice uno, ¿verdad? Chévere por aquí. Mira que chévere. Me encanta el arbolito, mira. Así es que seguimos bajando por allí. Mira, por allí va Gabriel. Gabriel, y saluda a los fans. Allí va bajando para la casa. Y miren, allá está adornadita la casa también. Dile feliz día. De acción de gracia. Dile a nuestros fans. Feliz día de acción de gracia. Así es que mis amigas, miren qué belleza. Y nos despedimos desde la zona montañosa de Yauco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.